Yo sé que fue ayer, que no fui lo que esperaba, ay, perdóname, vine a pedirte que. Empecemos de cero, desde tanta gente en el mundo, contigo me quiero. Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero. El poquito a poquito de moda cuánto te quiero. Alguien cuánto te, que yo cuánto te. Estoy pendiente al teléfono, toda la semana que aunque le pida adiós. Baby tú nunca me llamas, será tan grande mi error. La tuya no me jama, pero papi suerte nota que tu cuerpo me reclama. Ya no siento vergüenza de decirle a la gente, no estará a tu lado, que mal se sienta. Y ahora que al fin te tengo un 30, te prometo que todo va a ser diferente. Empecemos de cero. Desde tanta gente en el mundo, contigo me quiero. Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero. Y poquito a poquito demuestro cuánto te quiero. Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que yo tanto te extraño. Tu actitud me hace daño, no quiero que me odies si pasan los años. Y si ya no me ves, me recuerdas bebé. Ojo a la niña madre que te lastimó. Déjame demostrarte bebé que esa no soy yo. Decime que humano nunca se equivocó. Ey, 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 ey. Y te escapa de mí, como si yo fuera un ladrón. Olvidándote todos tus sueños en mi colchón. Ahora soy tu enemiga, ya no soy tu bombón. Maldida que quieres borrar dentro de tu corazón. Y sé que no es justo que yo te quiera convencerte. Pero a estas alturas no tengo nada que perder. Vine a pedirte que, vine a pedirte que. Empecemos de cero. Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo. Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero. Y poquito a poquito demuestro cuánto te quiero. Ay, yo cuánto te, que yo tanto te. Este es el sonido de EMI DJ.